Bienvenidos a este espacio de información donde conoceremos las actividades realizadas en educación y cultura. Soy Rocio Velásquez y aquí damos inicio. Personal de SEC participa en torneo de Slow Pitch Mixto. Con el objetivo de fomentar la activación física, así como la convivencia entre personal de la Secretaría de Educación y Cultura, se lleva a cabo un torneo mixto de Slow Pitch, esto en el área de softball de las instalaciones del Coloso Bajo. El coordinador del evento, Alfredo Jiménez García, destacó la buena respuesta a la convocatoria del torneo, con la participación de 230 trabajadores agrupados en 11 equipos. Este es el primero de una serie de torneos que en otras actividades deportivas también se realizarán. Vamos a tener fútbol, básquetbol, el voleibol mixto que está a punto de empezar también, y unas sorpresas que todavía no podemos decir ni adelantar, pero vendrán sorpresas. Supervisores de Misiones Culturales en Sonora comparten su experiencia con el programa. A 100 años del inicio de operaciones del programa de Misiones Culturales, especialistas sonorenses en distintas áreas de capacitación comparten sus experiencias personales y profesionales. La maestra Guadalupe Rocha, con 31 años de servicio, destacó como todo este tiempo ha sido una oportunidad de enseñar y aprender acerca de la capacitación para pequeñas industrias. Hay gente que prepara sus chiles en escabeche y los vende, el chilorio, el chorizo, ahorita con la guayaba, la cajeta, el ate. Ayuda a muchas personas en la economía, sobre todo aprenden a las amas de casa, que no hay trabajos para que no dejan a la familia, ellos aprovechan y venden sus productos. El maestro Juan Carlos Gil, igualmente con 30 años de servicio en Misiones Culturales, destacó la satisfacción de apoyar a personas para mejorar sus estilos de vida personal, familiar y comunitario. En Misiones Culturales se maneja lo que debe ser capacitar a las personas para el trabajo, en las cuestiones que debe ser carpintería, albañilería, y sobre todo en la recreación, pues con música y actividad recreativa. Por el lado de la educación, nosotros tenemos una maestra de educación básica para adultos que da primarias y asesoras secundarias. Tenemos también nosotros a la persona encargada de salud y para la cuestión de proteger el medio ambiente junto con el maestro de agricultura. Entonces este programa es muy amplio y muy integrado, como yo le decía, completamente funcional para que las comunidades crezcan y se desarrollen. Por su parte, el supervisor de Misiones Culturales, el maestro Jorge Duarte Franco, con 20 años de servicio, expresó la significancia en la experiencia vivida, toda vez que implica una verdadera vocación por el carácter itinerante del servicio. El completar la estructura ocupacional dentro del programa de Misiones Culturales es muy importante, que el proyecto de fortalecimiento de las Misiones Culturales en Sonora se ejecute, se lleva a cabo. Que no nada más es lo que es acompletar la estructura ocupacional, vienen otras cosas que vienen dentro del programa en sí, que es aumentar el número de las Misiones Culturales dentro del Estado de Sonora. Se realiza Rally de la Niñez Científica y Expo Profesiones STEM. Con el objetivo de propiciar un encuentro de niños y niñas con científicos y estudiantes en profesiones STEM, en la Universidad de Sonora, para un acercamiento con la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas de manera fácil y divertida, se llevó a cabo el Rally de la Niñez Científica y Expo Profesiones STEM 2023. La actividad, dirigida a estudiantes de primaria, secundaria, preparatoria y público en general, consistió en una serie de exposiciones de experimentos y experiencias con herramientas tecnológicas. Los eventos realizados simultáneamente en los campus Hermosillo, Caborca, Cajeme y Navojoa, de la Universidad de Sonora, permitieron también disfrutar de un tiempo en familia. Y así llegamos al final de este resumen informativo de las actividades realizadas en Educación y Cultura. Soy Rocio Velázquez.